Oficialmente el Destapacaños es el héroe de Esquibidi Zombies. Aunque en el primer episodio el protagonista mostró un Destapacaños con picos por unos segundos. A partir del episodio 2 no se le volvió a ver con él y utilizaba sus propias manos o el arma X-18, por lo que parecía que el protagonista había cambiado o que el cámara manera uno diferente. Pero tiempo después en un ataque zombie en el bosque un Dream Man con Destapacaños murió y abandonó su mochila y arma, las cuales el protagonista tomó y utilizó para equiparse contra los zombies. Y unos minutos antes de subir el episodio 14 el creador de la serie subió esta imagen, donde se puede ver al Destapacaños ocultándose de un zombie policía en una cueva, situación que vimos dentro del episodio confirmando que es el Destapacaños con el diseño original, además de que utiliza esta arma para salvar a un híbrido. ¿Te gustaría ver al Destapacaños acabar con la plaga zombie?